Yo no camino mal Yo no camino mal Yo me siento yo no camino mal Yo no camino mal Yo me siento yo no camino mal Aquí será demostrado Que esta vez es la mujer Aquí será demostrado Que esta vez es la mujer Por si nunca muy seré en dos Vamos a ir con un marcado Yo no camino mal Yo me siento yo no camino mal Yo nunca me roba, yo me siento, yo nunca me roba Yo nunca me roba, yo nunca me roba Yo nunca me roba, yo nunca me roba Yo nunca me roba, yo nunca me roba ¡Solo, nena! ¡Solo, solo! ¡Sinco, nena! ¡Solo, nena! ¡Solo, solo! ¡Sinco, nena! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí, vengue! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cheja, vengue! Un saludo cariñoso para Rey Martínez 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!